Los convocados por Alfio Basile para los próximos compromisos por las eliminatorias sudamericanas van llegando a Buenos Aires. Juan Pablo Carrizo, Martín de Michellis y Sergio Romero fueron los primeros en arribar a la capital argentina. El jugador de Bayern Múnich de Alemania y el arquero de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing analizaron de esta forma los próximos choques ante Uruguay-Chile. Como todos los clásicos va a ser un partido trabadísimo, también por las características de los Juegos de Uruguay. Así que, bueno, nada, ojalá Argentina el sábado sea inteligente y se pueda quedar con los tres puntos que lo necesita para el bien de la clasificación, del grupo, para ir ganando tranquilidad también. Creo que estábamos esperando esto, ¿no? Porque tenemos que levantar, tenemos que demostrar que somos argentinas. Los últimos dos partidos por ahí no nos fue tan bien, ¿no? En Perú merecimos ganar, pero bueno, trajimos un punto creo que importante para seguir sumando porque acá hay que sumar. Creo que Argentina tiene que jugar su fútbol, tiene que demostrar que es Argentina, tiene que ganar en el Monumental y después tiene que ir a sacar un buen resultado. Ojalá se haga una victoria en Chile, que la verdad que Chile está jugando muy bien, tiene un muy buen equipo y esperemos que Argentina pueda sumar en todos los partidos. Como todos los clásicos va a ser un partido trabadísimo, más también por las características de juego de Uruguay. Así que, bueno, nada, ojalá Argentina el sábado sea inteligente y se pueda quedar con los tres puntos que lo necesita para el bien de la clasificación, del grupo, para ir ganando tranquilidad también. Creo que estábamos esperando esto, ¿no? Porque tenemos que levantar, tenemos que demostrar que somos argentinas. Los últimos dos partidos por ahí no nos fue tan bien, ¿no? En Perú merecimos ganar, pero bueno, trajimos un punto creo que importante para seguir sumando porque acá hay que sumar. Creo que Argentina tiene que jugar su fútbol, tiene que demostrar que es Argentina, tiene que ganar en el Monumental y después tiene que ir a sacar un buen resultado. Ojalá se haga una victoria en Chile, que la verdad que Chile está jugando muy bien, tiene un muy buen equipo y esperemos que Argentina pueda sumar en todos los partidos.